Asomada a la ventana, cuento los días pa' verte No sé qué has hecho en mi cuerpo, has secuestrado mi mente Quiero que sepas que vuelvo, solo para convencerte Y voy a colarme en tu cuerpo, que quiero follarte la mente Y te fumaste tú, de toda mi intención Y te proclamas tú, reina del colchón Tocarte es el portal, a otra dimensión No existe el bien ni el mal, en nuestra habitación Todo tu cuerpo se vuelve mezcal, me emborrachó de golpe el corazón Acabo de llegar y ya quiero vivir aquí, en ti como si no fuera a morir Vuelvo a Madrid y a sus bares, vuelve a sobrarnos la ropa Julio y tu atiro de beso, barra libre de tu boca Agosto de vino y terrazas, de ciego viviendo en tu cama Como le explico a septiembre, que hoy soy adicta a tus ganas Y te fumaste tú, de toda mi intención Y te proclamas tú, reina del colchón Tocarte es el portal, a otra dimensión No existe el bien ni el mal, en nuestra habitación Todo tu cuerpo se vuelve mezcal, me emborrachó de golpe el corazón Acabo de llegar y ya quiero vivir aquí, quiero vivir aquí Quiero en mi rutina escuchar tu voz Todo yo mi embajada en otra nación Respiro y me coloco solo con tu olor Solo con tu olor Porque tu cuerpo se vuelve mezcal, me emborrachó de golpe el corazón Acabo de llegar y ya quiero vivir aquí, en ti como si no fuera a morir No se olvide que tu cuerpo se vuelve aquí, en ti como si no fuera a morir No se olvide que tu cuerpo se vuelve aquí, en ti como si no fuera a morir No se olvide que tu cuerpo se vuelve aquí, en ti como si no fuera a morir No se olvide que tu cuerpo se vuelve aquí, en ti como si no fuera a morir No se olvide que tu cuerpo se vuelve aquí, en ti como si no fuera a morir